Hola, hola mi gente, hoy estamos en la zona de La Víbora, en el municipio de 10 de octubre de La Habana. Hola a todos, buenos días, espero que todo el mundo esté bien ahí. Bueno, les cuento, estaba en la casa y siento música, gente hablando por micrófono y digo bueno, déjame ver, déjame ver qué están haciendo ahí. Y nada, me encuentro con que están haciendo una actividad infantil con la escuela que está allá al frente. Estoy ahora mismo en La Víbora, municipio de 10 de octubre. Y bueno, dije déjame venir a ver qué están haciendo y me encuentro con esto. Y bueno, si tú, yo, 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 yo. ¡Bravo! ¡Eso no se veía bien fuerte! ¡Fuerte aplauso! ¡Vale, español de Cuba! Bueno, pues ahora sí, ahora pongámonos todos de pie. Todos de pie, todos de pie, rápido. Y esto es bien sencillo, porque cuando digamos compañía... Cuando digamos compañía, tiene que decir compañía. A ver, compañía. Bueno, para acá. Sepárense un poco, sepárense bastante, que allá en la calle la cerraron. Sepárense, sepárense. Para que no se vayan a dar compañía, sepárense. Cuando digamos compañía, ¿ustedes qué tienen que decir? ¡Compañía! Ah, pero una cosa. Cuando diga atención, tiene que decir... ¡Sí, señor! A ver, atención. ¡Sí, señor! Vamos a ver si se... ¡Españía! Y... Y media, se pueden parar y jugar también con nosotros. Vengan para acá. ¡Van a jugar! Entonces dice... ¡Atención! ¡Sue! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Aquí, atando! ¡Sí, señor! ¡Gracias! Y para los cubanos que ahora mismo no están viviendo en Cuba y hace años que no pasan por aquí, bueno, así mismo es como están. La Plaza Roja hoy día. Ya ven, ¿qué les parece? ¿Ha cambiado mucho? ¡Gracias! 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 Aquí al frente tenemos el mercado agropecuario de Santa Catalina. Un mercado estatal a donde van todos los cubanos a comprar ya sea plátano, boniato, verduras, bueno, lo que haya. Todos los cubanos van ahí a comprar lo que les haga falta. Como la situación en Cuba cada día está más dura, con ello los precios también siguen subiendo. Y el dólar sigue creciendo por día cada día que pasa. Si tú eres un amante de los peces y vives en Cuba, bueno, ten en cuenta que tu lujo te va a salir un poquito caro. Ya que como ven aquí, cada pez cuesta alrededor de los 100 pesos. O sea, si tú quieres llenar ahora tu pecera de peces, ten en cuenta que cada pececito te va a salir cada uno en 100 pesos más o menos. Y cuando digo 100 pesos me estoy refiriendo a los peces más chiquitos. Porque fíjense como les puse que el Goldfish vale 3 mil pesos cada uno. No. 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 ¡Suscríbete! Y aquí tenemos un ejemplo de lo que significa guagua para un cubano. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que significa guagua para un cubano. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que significa guagua para un cubano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!